...que se siguen haciendo, en este caso, entre la diputada Cristina Lustenberg y el director de la OPP, Álvaro García, quienes recibimos aquí en los estudios. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, gracias a ustedes. Gracias a la audiencia. Gracias por venir. Y antes que nada, Álvaro, hablar de, bueno, nos enterábamos hace unas semanas de tu alejamiento del Partido Socialista. ¿Cómo se dio ese distanciamiento? Se fue dando paulatinamente, 37 años de vida con el Partido Socialista. ¿Tiene que ver con los cambios en la interna? Filié por allá, por el año 82, 83, salí a la dictadura. Buena parte de la gente con la cual trabajamos en aquel momento, estamos trabajando ahora. Y tiene que ver, sí, con un determinado giro que se fue dando de manera impecable, digamos, de acuerdo a las reglas de juego planteadas. Y yo sí paso raya, solo agradecimiento en estos 37 años, porque he aprendido muchísimo. Siempre digo que muchas veces uno, hasta en la vida profesional, no se da cuenta de lo que aprende a nivel de militancia, porque hay una serie de cuestiones que se van incorporando. Así que, bueno, es una vida entera prácticamente. Y entendimos que en este momento estábamos siendo más útiles, iniciando un camino nuevo, que se concreta con Cristina, y la verdad nos pone muy contentos, nos entusiasma mucho, y estamos trabajando mucho también. Y vos, Cristina, habías dicho que tenían ya trabajos en común anteriores. ¿Qué es lo que tienen en común con Álvaro? Y con Álvaro hemos compartido áreas de trabajo anteriores, en la campaña anterior, en el 2014, después yo como viceministra de Salud Pública, y él como director actualmente de OPP, en diferentes áreas de trabajo, de mirar el país hacia adelante, de tener un relato de lo hecho, pero siempre con propuestas para seguir generando políticas públicas centradas en mejorar la vida de la gente. Y después, bueno, tenemos como una relación personal que también está en política, yo lo quiero destacar, en una etapa donde la ciudadanía tiene mucha falta de credibilidad en los políticos. Nosotros con Álvaro tenemos una confianza personal, profesional, ética, política, y bueno, y eso nos fue llevando a conversar desde diferentes áreas. De hecho, cuando yo era subsecretaria de Salud, trabajamos mucho la metodología de objetivos sanitarios nacionales, con un componente fuerte de evaluación y monitoreo de las políticas públicas, cosas que OPP tiene en sus competencias, políticas de género, también desde ahí en la transversalización de las políticas públicas. Y bueno, después nos fueron las políticas de primera infancia, en eso siempre, en las políticas de infancia, adolescencia, y particularmente de hacia dónde ir el país en primera infancia, también la OPP ha sido un actor clave en acompañarnos en este proceso, y particularmente Álvaro, pero creo que formamos parte, María Noel, dentro de nuestra fuerza política, de parte de la renovación que nuestra fuerza política está encarando, de políticos y personas que seguimos, queremos un cuarto gobierno de Frente Amplio, queremos un cuarto gobierno de Frente Amplio, teniendo un relato, pero también con autocrítica y crítica de que cosas quizás tenemos que mejorar hacia adelante. Y bueno, a veces usted me ha escuchado que yo creo que sí, que nos ha faltado un poco más de... Frente Amplio es una fuerza política que siempre ha estado al lado de la gente, pero yo creo que hay que construir relato, escucha, sin soberbia y con mucha cercanía con la gente, y también yo creo una política de consensos, entonces creo que hay muchas cosas, capaz que Álvaro puede fundamentar un poco más, pero que nos une como para estar en esta etapa electoral, hacer una alianza, desde par con nosotros en nuestra lista 182, con Álvaro y compañeras y compañeros que se suman, de ofrecerle a la ciudadanía otra opción electoral dentro del Frente Amplio, y después también con acuerdos programáticos para seguir, porque el Uruguay sí creemos que hoy está una oportunidad única para seguir transformando el país. ¿Electoralmente se traduce en una lista al Senado? Ahí está. ¿Van los dos, primero y segundo? Sí, como base hay dos listas a diputados por Montevideo, y estamos trabajando ya a nivel nacional, saben que es una realidad diferente en cada caso, ¿no? Uno también empieza a tomar contacto un poco más profundo con estos temas, porque no nos había tocado trabajar anteriormente. No, yo quiero decir, dar algunas primicias. A ver. El grupo con el cual estamos trabajando, que es un grupo de grandes compañeros y compañeras de hace muchos años, algunos que militaron años a la juventud socialista, otros que se fueron incorporando, otros que vienen de otros lugares. Nos denominamos Plataforma y vamos a estar trabajando conjuntamente con, bueno, algunos compañeros conocidos, el Secretario Nacional de Deportes, Fernando Cáceres. O sea, Generación 83, digamos. El Secretario, muchos, muchos. Para dejarlo con los nombres, Jaime. El Secretario General de la Intendencia, Fernando Nopich, la ex-directora de Dinama, Alicia Torres, el astrónomo Gonzalo Tancredi nos está acompañando también. Y bueno, muchos, muchos compañeros y compañeras más. Estamos trabajando muy contentos además porque hemos hecho un acuerdo con el movimiento socialista y esto entronca de alguna manera con el pensamiento de muchos de nosotros, de reivindicación del pensamiento de don Emilio Frugoni, un socialismo humanista, un socialismo nacional, un socialismo, digamos, con valores humanos que Frugoni defendió toda la vida. Y además estamos trabajando con algunos jóvenes cristianos de izquierda que trabajan a nivel de organizaciones barriales y estamos esperando respuesta de algunos otros grupos con los cuales trabajamos porque el principal mensaje que tiramos es, bueno, generamos este espacio, creemos que es necesario que exista este espacio, me parece que hay cosas que no están presentes en la campaña, que tienen que estar presentes, tenemos cosas para decir en ese sentido. Y creamos este espacio para sumar. O sea, queremos que no sea un espacio más, sino que sea el lugar donde podamos congregar una visión común, una sensibilidad común dentro del frente que tiene una atomización importante. ¿Cuáles son esas cosas que piensan como centrales? Porque repasaba la carta que ayer le dio Martínez a los candidatos, por ejemplo, ahí él menciona seguridad, educación y empleo. Particularmente algo en materia de empleo, te quería preguntar. Sí, sí. Bueno, ahí por ejemplo hay algunos trabajos que hemos realizado desde el OPP, no la OPP, sino el país lo ha realizado, porque lo hemos realizado con otros ministerios, organismos públicos, pero también con gente del sector privado, organizaciones no gubernamentales, y que esto a la mirada de futuro del Uruguay, que es lo que hemos iniciado en 2015, volviendo a darle a la OPP ese primer apellido, planeamiento, y que hoy en día tenemos una serie de trabajos que incluyen, por ejemplo, una prospectiva del mercado de trabajo, tanto en oferta como en demanda futuro. Y acá hay elementos importantes, porque por ejemplo, cuando uno mira largo y ve hacia dónde va el mundo, y ve hacia dónde va el Uruguay en este sentido, tiene hasta orientaciones de cómo recomendarle a sus hijos o a sus nietos, de cuáles van a ser las profesiones, las carreras, los oficios, las herramientas que van a necesitar en el futuro. Que ya están necesitando, pero que cada vez se van a necesitar más en el futuro. Y en el corto, porque está bien, eso es la planificación, más pensando en Uruguay, no sé, 2030, 2040, pero ahora tenemos 50.000, 60.000 desempleados más. En el corto hay otras herramientas que son fundamentales y que las fuimos construyendo en este tiempo. Por ejemplo, transforma Uruguay. A nosotros nos entusiasma mucho hablar de esto y hablar de transforma, de transformación, transformación productiva. Hemos hecho un ordenamiento a partir de una ley del año 2016, fuimos firmes impulsores de eso, del rol del Estado para ser mucho más eficiente a la hora de trabajar con el sector privado. Y estoy hablando de los micro, micro, hasta las empresas más grandes en todo el país. Llevamos inaugurados cuatro centros de competitividad donde hay, hoy en día, ordenado en el sistema Transforma Uruguay, las nueve agencias que tienen que ver con el apoyo al desarrollo productivo. Hablamos de capacitación, hablamos de innovación, hablamos de crédito para pymes, de emprendedurismo, hablamos de economía social y otras. En Paisandú, en Salto, en Tacuarembó, en Rivera, empezamos por los lugares donde nos parece que era más necesario. Así que, digamos, la mirada del futuro, el Transforma Uruguay para el hoy, trabajando a empleo, no solamente pensando en trabajar empleados, sino también en iniciar su propio negocio. Hay un montón de cosas que la gente nos enseña porque aparecen hoy en día a partir de las posibilidades tecnológicas, de posibilidades de trabajo que no existían. Entonces, bueno, esto es todo lo que queremos. Quiero hablar un poco del tema electoral, ¿no? Obviamente, cuantos más espacios hay y más listas se abren también, eso siempre es mejor para el candidato. Un candidato quiere que haya mucho más listas porque aumentan sus posibilidades de mejorar su votación. Pero a la vez fragmenta y achica las posibilidades muchas veces de llegar al Parlamento. Y hay un espacio político, si se quiere, ideológico dentro del Frente Amplio que da la sensación de que va a ir bastante más fragmentado, ¿no? Allí está Mario Vergara, bueno, están ustedes, va a estar Asamblea Uruguay, por supuesto, Rafael Michelini con el nuevo espacio, el Partido Democrático Cristiano. Si se quiere, inclusive los socialistas, que mucha gente a veces lo quiere poner de un lado o del otro, como en esa suerte de polarización que existiría dentro del FA. Y del otro lado ya hay fórmulas contundentes, ¿no? El MPP va a tener a Mujica y a Topolanchi. La 1001 lleva a dos precandidatos de esta interna, que le fue muy bien, en definitiva, porque terminaron entre los dos votando más que Martínez, si se quiere. O sea, va a ir Andrade y Gose. Van a haber alianzas, les preocupa esta fragmentación que en definitiva después deje, si se quiere, con menor representatividad a muchos sectores dentro del Frente Amplio que van en una misma línea de pensamiento. Bueno, nosotros creemos en esa línea, desde como fue los orígenes del Frente Amplio, Juanchi, en una diversidad de opciones dentro de una fuerza política de izquierda, con una concepción ideológica de ir quebrando desigualdades. Y creemos que, como tú decís, nuestra opción todavía no tenemos definitivos los sublemas, cómo ir organizándonos. Creemos que somos una opción más para una determinada característica de electores y de ciudadanos y ciudadanas Frente Amplistas, que vean en nosotros una opción más dentro de ese rango de compañeras y compañeras que también lideran diferentes opciones electorales. Todavía nosotros estamos hablando con Mario Vergara, con el Frente Libre Serenio, o sea, todavía estamos... O sea, que puede haber alianzas. En conversaciones. Sin duda. Y estamos... Siguen abiertos. Es clarísimo a la pregunta y me parece que es parte de la intención nuestra. La intención nuestra es unir, es juntar, es recibir también a figuras como Fernando Amado que han... Acabas de mencionar la palabra unir. Desde afuera, me acordé por eso. Porque además le dije que me gusta mucho su nombre, Unión de Izquierda Republicana. Ahora, Amado es muy crítico con el Frente Amplio, ¿no? ¿Perdón? Ustedes son los dos muy Frente Amplistas y él es muy crítico con el Frente Amplio. Bueno, siempre hay que buscar los niveles de acuerdo, ¿verdad? Frugoni discutió mucho con Valle y Bordoñez, pero tuvo muchísimas coincidencias. Y creo que discutían dos enormes personalidades, ¿verdad? En Valle y Bordoñez modeló, en función de su empuje, el Uruguay del siglo XX. Y en función de sus diferencias, creo que siempre estaban orientadas a que el Uruguay progresara cada vez más. Es que nos une, digo, nosotros somos profundamente Frente Amplistas, defendemos el programa, nuestra fuerza política, con un plan nacional de gobierno, hace un cuarto gobierno que profundice reformas, que tenga niveles de eficiencia, que siga quebrando desigualdades, una fuerza política que no se acostumbre al poder, sin soberbia, poniendo a los mejores en los lugares. Y en base a esos consensos, podemos lograr consensos. Nosotros sí creemos en un país que para ser gobernable también tiene que tener consensos. Así que con figuras del sistema político que sumen en esta mirada de construcción, nosotros siempre vamos a estar para poder trabajar en conjunto. Eso, Cristina, ¿por qué no aceptaste la...? Una parte importante de la respuesta que quedó, tenemos la idea de hacer un amplio sublema. Un amplio sublema, con varios de los grupos que tú dijiste y la mayor cantidad posible. Digamos, en sublema hay un solo tiro, es un sublema y después vienen las listas al Senado. Por lo tanto, digamos, el paraguas cuanto más amplio sea mejor, y no solo por lo electoral, sino que además creo que desde el punto de vista político brinda un mensaje fuerte a la ciudadanía, que hay un frente amplio, equilibrado, entre diferentes visiones y que presenta para la opción del otro un amplio sublema. ¿Astori también estaría dentro de este sublema? Si fuera por nosotros, con muchísimo gusto. Cristina, ¿por qué no aceptaste la propuesta de Martínez de acompañarnos en la fórmula? Yo creo que lo he dicho, María Noel, de forma pública. Mi camino ahora es de construcción. Fueron 48 horas los que pasa de tanta información. Fueron 48 horas de... Bueno, Daniel hizo un proceso de consulta y de ver diferentes perfiles. Y yo creo que en este momento yo tengo otro camino. Quiero proponer a la ciudadanía ser electa diputada, eventualmente acompañar otra opción en el Senado, pero un camino de trabajo. No tenía los acuerdos ni los consensos dentro de sectores importantes, dentro del Frente Amplio, y jamás voy a estar en un lugar donde no ayude a construir a la fuerza política y que genere alguna dificultad en la gobernabilidad. Nosotros nos tenemos que concentrar con propuestas de lo que queda por hacer en el país. A mí me preocupan las fuentes de trabajo que hay que recuperar, me preocupan las desigualdades que todavía sufren niños y adolescentes en sus hogares, me preocupa la situación de violencia doméstica, me preocupan los altos niveles de a veces de patologías o alteraciones de la salud mental que todavía no tenemos cubiertas. O sea, hay muchas cosas que me preocupan por hacer. Entonces, uno tiene que estar en los lugares donde vea que al país, cuando uno está en este lugar, puede ser más útil. Y ese no era el momento, quizás, para que yo ocupe un lugar sin los apoyos, quizás que requería una figura. Y también estaba la particularidad de que Carolina Cosa había sido segunda y yo creía que eso había que contemplarlo, por lo menos en la opción. Y Daniel era el candidato de nuestra fuerza política que tenía que tomar la decisión y, por suerte, la compañera Graciela Villar acompaña esa situación. Nuestra fuerza política ya validó la fórmula. De hecho, nosotros el viernes, nuestra primera gesto desde el punto de vista electoral fue ir a la sede del Frente Amplio a conversar con Daniel Martínez y Graciela Villar para decirles que nosotros abríamos esta propuesta en conjunto, como decía Juanchi, con esa opción de quizás de conversar con compañeras y compañeras para tener un suplema fuerte, otra opción a la ciudadanía. Así que estamos... ¿Me dijeron, estamos de acuerdo, sos oligarquía contra pueblo? Y nosotros creemos que... Si vos sos pueblo no tenés ningún problema. Y ustedes también. Y nosotros creo que también, yo me siento parte, la verdad, que del pueblo, pero contraponer quizás así... ¿Y quiénes son las de contraponer así? Pero perdón que... No, a ver, ahí hay un tema interesante. Quizás el término... No está de acuerdo, contraponer así no te parece que sea la idea. Es que la definición de oligarquía ya de por sí tiene una connotación antiquísima, o sea, es concentrar el poder en función de unos pocos, o sea... Juanchi, creo que ahí el foco, hay que ponerlo, quizás lo traemos a la visión de hoy en día. Oligarquía pueblo es una terminología que quizás se utilizó muchísimo en otro momento, en los años 60, en momentos diferentes del país donde hubo enfrentamientos fuertes. Desconocer que hay poderes en una sociedad, no podemos desconocerlo. De alguna manera quizás esta visión que nosotros planteamos de un modelo de país con una presencia importante del Estado, de las políticas públicas, lo que hace es reconocer que hay diferencias en una sociedad, que no partimos todos del mismo lugar. Está más de acuerdo con lo de Martín, que no hay poseedores... Progresistas contra conservadores, ¿te gusta más? Sí, me gusta. Es una linda discusión, una preciosa discusión. Quería felicitar a Canal 12 antes de terminar por el programa de anoche. Quedaron resonando algunos ecos, algunas cosas que me gustaría en algún momento responder, pero veo que no hay tiempo. Para la próxima... No, 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 no. Le sacamos un apunte de las entrevistas de ayer que creo que aportan a la consolidación de una democracia y eso está bueno que un programa periodístico le ofrezca a la ciudadanía los tres precandidatos, los candidatos con más fuerza de ser electos presidentes en el próximo gobierno, así que eso fortalece la democracia, así que está muy bueno. Con ese papelito ya se te apuntó para el programa. Sí, sí, sí. Ah, lo voy a ir a visitar. Es jueves, te voy a visitar. Llegará la invitación, claramente. Cristina Lichtenberg y Álvaro García, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que hacer una tanda, pero antes dar una información...